¿Qué es la República Norteamericana? También hubo el imperio romano que fue república, era una república imperial, también hubo república imperial en Francia, pero la república imperial de Francia, recuerden, es un poco posterior a la República Norteamericana que es la primera, 1780, 10 años, 11 años antes de que se aboliera la monarquía en Estados Unidos, ya había pues el fundamento mismo, la existencia de la libertad colectiva en los Estados Unidos fundada sobre esas instituciones, de la separación de poderes. Y la separación de poderes implica que hay colaboración, toda la que quieran, de los tres poderes. Pero sobre todo hay la independencia de tales poderes para condicionar los límites de cada uno de ellos. Porque no es un régimen que como por ejemplo en España actualmente habría una monarquía constitucional, es cierto, o sea, basa unos poderes limitados del jefe de Estado que es el rey Felipe VI, pero que independientemente de su origen, si fue una transición desde el franquismo, etc., poco interesa, la legitimidad también estaría a veces cuestionada porque se saltaron al abuelo de Felipe, el conde Barcelona, según pues demostró el sabio Tremijano, pero es un hecho que el régimen español, por ejemplo, no tiene independencia de poderes, porque el poder legislativo condiciona o moldea el poder ejecutivo, o sea, el poder ejecutivo nace del legislativo y el poder judicial en un reparto de los jueces en manos de los partidos políticos fundamentales, el bipartidismo español, que ha venido pues desde 1978 configurando ese régimen más bien de Estado de partidos, igual que la inmensa mayoría de todos los países europeos, que responden a este modelo según el cual una élite partidista se reparte los poderes y el resto es añadidura, el resto es adornos. En Estados Unidos no es así, el poder judicial desde 1790, 1800, ha ido determinando cuestiones fundamentalísimas del régimen político, y si bien es cierto, sobre todo en el siglo XX, pero ya empezó esto del XIX, hay condicionantes para el propio régimen de la democracia norteamericana, que emanan de los vicios del partidismo y de los condicionamientos del partidismo, que, digamos, influencia poderosamente el régimen en su conjunto, es un hecho que el Senado y la Cámara de Representantes tienen poderes independientes muy fuertes, que condicionan un poder ejecutivo muy fuerte también, pero los dos están a su vez condicionados por un poder judicial, que es determinante a la hora de zanjar todo tipo de conflictos entre los poderes en los Estados Unidos. Y bien, amigos, preparémonos, porque viene uno de esos meses, uno de esos días, que en dos siglos y medio configuran una situación donde el poder judicial va a ser determinante y actuará de forma independiente. Porque una cosa es que los jueces, por proposición del presidente, sobre todo los jueces de la Corte Suprema, por proposición del presidente, son ratificados por el Senado norteamericano. Una cosa es que tengan su origen en que un nombramiento, a su vez, pase por el filtro de todo el Congreso, particular en este caso del Senado norteamericano, y otra cosa es que creamos que esos jueces están favorables, como siempre, pues deforman toda la discusión los grandes medios, dicen que este lo puso a Trump y que este le va a responder a Trump, o a que él lo puso... No, no, mami. Una vez que usted es juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es un nombramiento de por vida, es vitalicio, de manera, y eso se consagró así, para que cada juez, una vez que le dan su nombramiento, digamos, por una ratificación del poder legislativo que pasa por el Senado, en este caso, amigos, ese juez es absolutamente independiente, porque nadie lo puede quitar. Para destituir un juez de la Corte Suprema tendría que ser por cargo de inmoralidad pública notoria, etc., y un largo juicio de pruebas de esa inmoralidad. No ha sido ninguno el caso, en lo que se tenga memoria. Ahora bien, debe haberlo, pero no recuerdo en este momento que haya sido puesto de multo una falla de algún juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que haya sido echado. Hay sí discusiones terroríficas para el nombramiento de esos jueces, que han sido condicionados por campañas publicitarias contrarias a su denominación, como acaba de ser el caso de la chica esta, de la señora, perdón, que nombró Trump y que trataron de descalificarla, porque el hecho de que le había propuesto Trump, pero no hubo caso. El Senado la ratificó y esa señora, yo no recuerdo el nombre, está haciendo una vida de juez a pleno derecho, de juez de la Corte Suprema, de lo que le queda de vida. De manera que, independientemente de que la haya nombrado Trump, ella será depositaria de la soberanía de sus actos, representando a la totalidad del pueblo norteamericano. Y así es cada uno de los jueces de la Corte, creo que son once. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? No, son nueve. Se dice, por ejemplo, que hay seis ahora que corresponderían a lo que se llama una opinión conservadora y tres nada más de estos jueces liberales, etc. Eso también es relativo. Hay cosas en las que están de acuerdo todos, hay cosas en las que son de acuerdo 6, 7 u 8 y 1 está en contra y deja constancia de su voto, porque no son votos unánimes. Hay votos que, bueno, consagran la disidencia interna a la hora de decidir. En todo caso, lo que quería resaltar es que ese Poder Judicial tiene en sus manos en este momento, no todavía, a partir de los mediados de diciembre, tendrá en sus manos las decisiones finales sobre lo que ocurrió, sobre las acusaciones que se ciernen, pues, sobre el equipo del señor Biden, el Partido Demócrata, el gobernador y muchos alcaldes, etc., sobre que se cometió un fraude electoral masivo en los Estados Unidos. Y eso es lo que está recabando las pruebas. La señora Cindy Powell, creo que se llama, que es una juez, es una fiscal independiente. Ella pertenecía al equipo de Trump, pero entonces la liberan de esa responsabilidad Trump. No es que la saca, le dice, para lo que estás investigando y ya empezaste a demostrar, es mejor que no estés en el equipo del presidente, como si lo está Giuliani, por ejemplo, el antiguo fiscal Giuliani, como está, qué sé yo, decenas de abogados que pertenecen a ese núcleo muy selecto de altas personalidades con amplísimo conocimiento del régimen, de las leyes norteamericanas, para eventualmente presentar las acusaciones de fraude contra el Partido Demócrata. En ese momento, ella no es que abandone el equipo o que Trump la saca. No, es una necesidad de que por la cantidad de pruebas que ella está acumulando y puede demostrar, le habrán pedido, o ella asimismo convenció a Trump y al resto del equipo, de que ella debiera quedar liberada de todo compromiso con Trump, específicamente con el presidente, para poder tener la libertad de ir contra todo lo que hicieron fraude. Usted sabe qué es eso, mi amigo. La garantía de que esta fiscal se ha puesto los zapatos, digamos, de su número exacto para demostrar, ante los más altos poderes de Estados Unidos, que no se trata de sólo los intereses de la presidencia, sino del conjunto del régimen político en Estados Unidos que va contra el fraude, que va contra los autores de ese fraude. No es porque vaya a desertar de Trump como se ha querido deformarse en otra mentira más de los grandes medios norteamericanos, las televisores, etc. No, no. Se trata de que más comprometida que nunca en la demostración de un fraude contra Trump, el tema es que esas investigaciones de la señora le ha llevado a la conclusión de que hay demasiados peces gordos metidos en esto. ¡Ey! Que incluyen republicanos, incluyes altos jefes del propio poder ejecutivo, incluyen senadores consagrados, incluyen alcaldes de grandes ciudades, poderes electorales de algunos estados hipercorruptos. Es decir, la señora St. Powell puede verter una cantidad de información tal que hace temblar los cimientos mismos de todo el sistema político de Estados Unidos. ¿Qué tal? Por eso sale del equipo Trump. No porque esté contra él, sino para poder hacer la más eficiente de las acusaciones de fraude contra los malversadores del Partido Demócrata. Amigos, está saliendo que el sistema Smartmatic, el sistema Dominion, como se llama en los Estados Unidos, el sistema de fraude sistemático, de eso de agarrar a los votos del candidato perdedor, el candidato supuestamente perdedor que iba ganando y se los cambia para que termina ganando. O sea, la empresa Tivisay mundial, la empresa Tivisay Lucena mundial, mis amigos, de hacer ganadores a los fraudulentos, de hacer ganadores a los minoritarios y convertir a las oposiciones en meros adornos desacreditados por esas derrotas gigantescas que le imprimiría el sistema Smartmatic, podríamos llamarlo, el sistema chavista, el sistema de la demostración de que el juego político de las élites se concentra en ponerle los números que convengan a quien le convenga a los grandes poderes mediáticos y a los grandes poderes económicos. Ay, mis amigos, esto es grave, esto es serio, porque han resuelto que en los Estados Unidos Trump debe perder porque le ha pisado los callos a muchos de estos del llamado Deep State, del Estado profundo, del llamado, la propuesta globalista que encabezan los Clinton, Obama y el propio Soros. Esto es una cosa seria, mis amigos. Cindy Powell, fiscal esta que acompañaba a Giuliani en varias ruedas de prensa, ha resuelto o resolvió Trump con ella Cindy, sépárate para poder ir hasta el final. ¿Y qué es ir hasta el final? Que no sabemos cuántos líderes republicanos estaban comprometidos contra Trump. Ya salió uno a flote, muy a flote. El propio expresidente Bush, hermanito de Jeff, que fue ridiculizado en aquellos debates, ¿se acuerdan? Con Trump y que quedó anulado como líder republicano de Florida. Está el propio Mickey Rooney, el antiguo candidato también, precandidato. Está, mira, hasta McCain por allí se asoma que habría estado comprometido con dudosas propuestas dentro del partido republicano acompañando en el partido republicano las ofensivas contra Trump. Bueno, su viuda que un poco recoge la herencia de atacar a Trump por cualquier motivo. Amigos, este Trump ha resultado una personalidad fuera de serie, fuera de serie, no comprometido con ningún factor del alto poder económico, tiene plata de sobra, la hizo como empresario, ah, que, ¿cómo se llama? Que nunca pagó impuestos. Todas esas son acusaciones ahora que descubren que Trump era el capitalista típico que obtuvo ventajas extraordinarias del propio sistema capitalista del estado norteamericano. Bueno, está bien, hagan lo que quieran sobre el pasado de Trump, pero no podrán negarle que el tipo ha ido, hasta pudo haber ido contra sus propios intereses en algún momento para quedar, digamos, de manera transparente establecido que juega es a la defensa del régimen político de Estados Unidos que debe ser saneado. Y al decir esto, tengo entonces que agregar, es que se ha descubierto que también en los Estados Unidos hay toda clase de morbosidades cometidas por el poder económico y por el poder político partidista. Entonces, ¿qué es lo que va a primar en esta coyuntura? Los intereses del bipartidismo norteamericano, los intereses de la casta de funcionarios de grandes magnates de grandes conglomerados mediáticos, ¿qué es lo que va a primar? ¿Eso que fue corrompiendo a lo largo de años y años todo el sistema político norteamericano o va a primar si va a prevalecer la raíz profundamente democrática e igualitaria de un poder judicial al servicio de los ciudadanos? ¿Qué es lo que va a primar? ¿El régimen de la república de separación de poderes o el régimen del bipartidismo que cruza intereses de unos y otros, los factores corruptos con el poder mediático, el poder militar, el poder de la industria militar, el poder de los intereses comerciales, la alianza de una u otra potencia, el descarte de uno u otro interés, el financiero, etcétera? ¿Qué es lo que va a primar? Trump quiere hacer primar los intereses del estado norteamericano por encima de las conveniencias de cualquier potencia. Grave, grave. dificultad tienen ahora los que eran agentes, por ejemplo, el Biden con su hijo allá agenciando intereses ucranianos y recibiéndole plata a China por otro lado. ¿Qué es eso? Bueno, Trump ha insurgido como una especie de un elefante en una cristalería, ha irrumpido y ha roto demasiado frascos, demasiados artículos de lujo que habían allí del decorado de este régimen norteamericano. Amigos, ¿qué es lo que puede venir de los Estados Unidos? Nadie puede adivinarlo. Y cuando digo nadie, nadie, es que ganando a fondo Trump, a fondo, usted tiene entonces la perspectiva de una insurgencia del otro bando que va a tratar de tumbarlo sí o sí. Hay toda clase de rumores, mis amigos, toda clase de rumores. Porque cuando usted observa que la jefa de la CIA estaba en el bando de querer tumbar a Trump también o que factores del Pentágono estaban comprometidos desde el más alto representante con las maniobras del llamado Estado Profundo para hacer prevalecer electoralmente a Biden. ¿Quién es Biden? Biden es un muñequito digamos que lo usan o lo mal usan en su vejez demencial para cualquier cosa. No es un factor importante. Los intereses que están detrás de Biden son intereses muy poderosos y muy malsanos, mis amigos. Pero no solo en el Partido Demócrata, quiero decírselo. Están también incrustados en el Estado norteamericano y en el Partido Republicano. Y esos son los temores de Trump. Por eso la independencia de esa señora, de la fiscal Powell, es que, bueno, ya va contra todos. ¿Qué tal? Va contra todos. Eso supone que caiga quien caiga le van a ver el hueso. Porque ella está trabajando para presentar un caso ante el Poder Judicial que sea inapelable. Es decir, que no haya manera que puedan desmontar ese tinglado de propuestas, de señalar fraudes, de señalar culpables y de señalar nombres consagrados en la política norteamericana que sencillamente van a ser expuestos a la vindicta pública. Aquí hay una cosa muy profunda de lo que está en juego. Gracias por ver el video.